Gracias a la información suministrada por la comunidad y el Departamento de Policía de Santander al ente ciudadano de Telesanjil, se conoció de un importante operativo adelantado por la seccional de carreteras del departamento. Se trató de la incautación de 18 cajas con 122 botellas de licor de origen español, con diferente tipo de marca. El decomiso de estos elementos se llevó a cabo en el puesto de control ubicado en el sector conocido como El Huasca, ingreso al municipio de Sanjil. Allí los agentes de la policía abordaron un camión Chevrolet que tenía como destino Cartagena. Al ser inspeccionado, hallaron las 18 cajas de licores y las 122 botellas, y al solicitar la documentación pertinente para su transporte, se logró establecer que no cumplía con lo dispuesto en la ley, por lo cual se procedió a su incautación por el delito de defraudación a las rentas departamentales, según lo establece la ordenanza 025 de 2018. Las autoridades competentes investigan si este licor presenta alguna adulteración, lo cual agravaría la situación. Igualmente se pudo establecer que la mercancía iba a ser comercializada en la costa de Colombia, donde se iba a poner al expendio para este fin de año. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele Sanjil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.